Hola, tía Vivi. Voy a hacer mi insertación del gato. ¿Cómo es el gato? Tiene cuatro patas y tiene una cola y tiene bigotes. ¿Cómo es el pelaje del gato? Es muy peludo. ¿Cómo nace el gato? Nace la gotita de su mamá. Es un mamífero. ¿Dónde vive el gato? Vive en la casa. Puede vivir en la calle o en la casa. ¿De qué se alimenta el gato? De carne. Come carne el gato y toma leche. ¿Qué es lo que más te gusta del gato? Me gusta el gato porque es muy juguetón y es muy dorminor y una casa de ratones. Y el caza ratones. Caza ratones. Ya. Chao, tía Vivi. Suscríbete.